El mundo solo arda más, es difícil poderte encontrar Y ahora que te veo no lo puedo evitar Busco solo conversar, yo contigo quiero algo más Y solo irnos lejos de esta triste soledad Tú y yo solos, y solo besándonos Tan solo tú y yo solos, y solo besándonos Ya no busco nada, solo tú me encantas No quieres que te lleve a casa Vienes a mi sala, para despertar aquí en mi cama Tú y yo solos, y solo besándonos Solo tus besos me ponen mal, quiero irme solo justo a la intimidad Tú me atrapas con toda tu sensualidad, ya no quiero dejar ir esta oportunidad Cuerpo de criminal, juro que aún no quiero terminar Quiero seguir dándole este lindo cuerpo, intentando diferentes poses hasta que mi alma diga que no pueda más Tú y yo solos, y solo besándonos Tan solo tú y yo solos, y solo besándonos Ya no busco nada, solo tú me encantas No quieres que te lleve a casa Vienes a mi sala, para despertar aquí en mi cama Tú y yo solos, y solo besándonos Siento tantas ganas cuando tu piel desvistes Te voy a hacer todas las cosas que tú me pediste Te noté, tú lo deseabas desde que me seduciste Mi cama te lo agradece porque tú lo elegiste No me pongas peros, mejor sigue el juego Que yo te deseo, créeme no bromeo Yo no busco enredos, ni ando con rodeos Estás en mis sueños cuando no te ve Sígueme el paso hasta decir no más No lo dudes mami, yo soy otra cosa Me excitas demasiado cuando tú me posas Se me suben las ganas cuando mi piel rosas Ya, vamos a hacerlo, yo no la pienso Te lo confieso, también te deseo El momento se acerca, aquí te espero Seré pintura y tú eres mi lienzo Tú y yo solos, y solo besándonos Tan solo tú y yo solos, y solo besándonos Te lo confieso, también te espero Gracias.